Habla Javier Osto del curso cuarto grado sección de docente maestro de Aritzangarita. Permiso para retirarme el uso del tapabocas ya que me encuentro desde mi hogar. Les recuerdo, es de gran importancia el uso del mismo, igual que el lavado correcto de manos. Les recuerdo que la acción de una sola persona incide en la salud de todos. Seguidamente les voy a hablar sobre la blanquera. La blanquera es una hermosa casa colonial que hoy día es símbolo emblemático de la cultura cogedeña. La podemos encontrar en el cruce de la avenida Bolívar con Falcón, de la ciudad de San Carlos, Estado Cogedes. Esta bella edificación barroca colonial tiene su origen a mitad del siglo XVIII. ¿Sabías que en la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo, esta edificación ganó su conmutación histórica en junio de 1821? Esta mansión le sirvió de cuartel al libertador Simón Bolívar y a su Estado Mayor, quien durante tres semanas residió en ella. En su recinto se planificaron las estrategias que permitieron al ejército patriota romper las cadenas del yugo imperial español en la mañana del 24 de junio de 1821. Actualmente es un museo donde podemos encontrar un monumento al poeta Andrés Eloy Blanco y una variedad de reliquias históricas que nos trasladan a esa época. Y una galería de pinturas pictóricas, una de ellas hace viajar a las sabanas de Carabobo y revivir esta gesta emancipadora. Muchas gracias.